El gran premio de la cocina, el programa conducido por Karina Zampini en la pantalla de El 13, se encuentra transitando la décima temporada de la competencia de cocina. Si bien el reality gastronómico cosechó un gran rating al final de la novena temporada, los televidentes no están siguiendo al programa de gran manera por estos días. Por el contrario, el programa de Karina viene perdiendo constantemente con las ficciones de TLC. Hoy no fue la excepción, ya que Karina terminó el año de la peor manera, pasadas las 19.30, El Ico se echó un pico de 5.6 puntos de rating. El gran premio de la cocina, por su parte, alcanzó apenas un pico de 4 unidades, mucho más lejos quedaron Tele 9 y América Noticias con 1.6 y 0.9 puntos, respectivamente. De esta forma, la competencia de cocina de El 13 atraviesa un pésimo momento en la pantalla de la señal, ni el más pesimista esperaba cosechar estos flojísimos números a esta altura del año. Recientemente, la integrante del jurado del programa, Felicitas Pizarro, charló sobre los rumores que involucran a Karina Zampín y con el prestigioso Che Christian Peterson, en este fin de 2020 están con una muy buena amistad, no sé cómo terminarán, pero son amigos. Cris además tiene una joven novia que conoció en el programa, y él no se entera de todo esto que se habla en las redes, de hecho, le digo a Cris que es trending topic y que lo odian, pero él ni se entera, expresó la prestigiosa chef en el programa Radial Boss y las moscas. Por otro lado, Felicitas habló sobre el programa, estamos en la décima temporada y ya confirmamos la 11. Creo que funciona bien porque es una competencia con reloj, entonces no se puede cortar nada, así que a pesar de que sea grabado se siente muy vivo, se ve de todo, hay mucho de lo del oficio de la cocina, ver al joven que se las sabe todas, al ama de casa que hace los mejores buñuelos o las mejores pizzas, pero le falta algo de vuelo, están todos los personajes, relató. Recientemente, Peterson eliminó a Evangelina de la competencia, ninguno del equipo verde cocinó toda la semana bien, pero creo que ustedes dos fueron responsables, tanto de la última semana, como hoy, que el equipo verde perdiera esa ventaja que tenía. Ambos son merecedores de oportunidades, las damos acá. Creo que Evangelina ya tuviste varias oportunidades y las viniste aprovechando a medias, y Felipe nos queda la duda sobre darte una oportunidad porque no sabemos si vas a escuchar, o si vas a estar negado así como hasta ahora, expresó el exigente jurado. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva, haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva, haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva.